Buenas tardes a todos. Estoy en casa de Eduardo. Ya el acuario está mucho mejor. Ahí está Eduardo. ¡Hola Eduardo! ¡Hola, hola! Tenía de todo, de todo. Todo lo que lo que no queremos he tenido el acuario. Ahora lo que falta es quitar el preopsis. Y nada, se puede subir con subida de magnesio. Él tiene bastante preopsis, pero no queremos hacer nada hasta que estén los parámetros aceptables. Y ahora estamos hoy mismo tratando con esto. No sé si lo conocen. Fluconasol es realmente para unos hongos, para los pies. Y funciona muy bien para contra preopsis. Es un gramo por 100 litros. Ahora está echando. Y bueno, dicen que en 48 horas ya está empezando a actuar esto. Se muere la estructura célula de la alga. Y nosotros dejamos el esquema encendido. Alguna gente lo apaga. Pero nosotros lo dejamos decidir porque ayuda un poco en sacar la porquería. Porque claro, ahora se estuvo un poquito el fosfato. Y entonces, tenemos también un absorbador puesto. Aquí hay uno de antifosfato. Luego tenemos uno de antifosfato. Y ya veremos en dos días. El lunes o el martes. Grabamos otra vez. Ya vemos como mejora el acuario. Y ya grabo otro video. Bueno, lo voy a hacer un poco. Buen día y hasta pronto. No, no, no. La Bluja La Bluja